bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo hoy les voy a mostrar esta rosa del desierto esta planta nunca me había echado flores apenas lleva sus flores aquí sus botones que va a abrir se mira como si va a ser un color amarillo un amarillo bien clarito lleva bastantes botones que va a abrir esta planta no no me había echado flores y así está su tallo tiene su tallo bien grueso ya de abajo y ya bastante retoños abajo también nada más que algunos todavía no llevan no llevan botones de las flores pero es un tallo muy bonito que tiene luego se miran en el tallo como está la planta de sana muy bonito se mira su tallo de la planta esta es una planta de semilla nunca había floreado esta planta apenas va echando sus primeros botones y sus flores que va a abrir y así está muy bonita esta planta esta planta parece que va a ser como un amarillo bien vaquito el color que va a dar esta planta aquí lleva más botones que va a abrir aquí lleva más botones que va a abrir pero está muy bonito el tallo de la planta y sus sus retoños que lleva abajo lleva bastante retoños abajo se mira muy bonita porque está bien grueso su tallo y lleva bastante retoños se mira bonita la planta y cuando tenga todas sus flores abiertas se va a mirar más bonita ese color amarillo y algunas plantas ya están abriendo sus flores ya muchas ya están abriendo aquí tengo otro color amarillo este es un amarillo muy bonito también es un amarillo que tiene en las orillas cuando abre tiene como poquito rosa en la orilla del pétalo casi se parece a este amarillo de la planta nada más que este está un poquito más oscurito más amarillito que el otro de la planta este amarillo es un injerto que había hecho el año pasado y ahorita ya lleva sus botones también que va a abrir aquí ya lleva más botones que va a abrir este sí está muy bonito es como de picos los pétalos de la floresta aquí tengo otra también que acaba de abrir acaba de abrir esta también pero es sencillo el color es una flor sencilla el pétalo está muy bonita y es una flor grande se hace bien grande la flor como van pasando los días se va haciendo un poquito más grande tiene como líneas rojas y como medio blanco tiene como diferentes colores y se mira muy bonito este es el número de la planta de la flor todas estas plantas son rosas del desierto nada más que tienen diferente numeración de los colores de la flor que van a dar y esta pues si es un amarillo muy bonito a lo mejor cuando abra va a ser un color muy bonito bueno mis amigos nomás les quería mostrar esta planta como iba con estos botones no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo